¡Suscríbete! ¿Cuánto? Porque normalmente pago un dólar por las bolsitas, a veces dos, pero esta me costó cuatro, básicamente cuatro dólares, tres noventa y nueve, así que dije yo, bueno, si me va a costar cuatro dólares, tiene que traer cosas que por lo menos yo quiera. Y sí veo que trae bolsitas, trae estas cosas que son para hacer pins, entonces sí ve que venían algunas cosas, dije bueno, ya con eso ya valió los cuatro dólares, vamos a ver qué más viene, porque no se alcanza a ver todo, pero sí quise ver porque dije, pues va a costar cuatro y luego si no trae nada, bueno. Pero no, sí se ve que vienen muchas cosas, así que bueno, vamos a abrir. Bueno, lo primero que viene es esto, que no tengo idea de qué es, pero son unas sandalias y vean, trae esto, si ustedes saben qué es, déjenme saber porque no sé, pero sí, son unas sandalias, vean, estos son como de goma. Y viene esto, que eso sí había visto que venía ahí y qué padre, porque estos son para hacer pins, como, cómo sé, como joyería, como, ¿cómo se les llaman? Prendedores para la ropa, vean, qué bonito. Entonces viene este, vienen unas bolsitas, así, se supone que son para tarjetas, pero bueno, estas yo las utilizo para guardar joyería y ese tipo de cosas. Y viene otra más, vienen dos, eso me va a servir muchísimo, porque esas siempre las compro, por eso dije, eso siempre lo compro, pues bueno. Tiene esto, que, vamos a ver qué trae, ¡ah, wow! Este está padrísimo. Ok, este es como para los hilos, vean, trae aquí un, eh, ahí estoy, ¡hola! Vean, trae aquí para poner cosas y de este lado como los hilos, podría, por ejemplo, poner hilos acá y luego, o maquillaje o lo que sea, y de este lado es como si fuera un costurero. ¡Vean, qué precioso! Trae las tijeritas, trae esto, trae esto, vean, trae todo así como hasta la de esta para medir. Está padrísimo este. Entonces sí, este viene siendo así como un costurero. ¡Wow! Este me encantó. No sabía que traía algo adentro. Y bueno, viene este, que es como para la máquina de coser, algo así supongo. Viene esto, que es como un esmalte, esmalte transparente. Viene esto, ¡ah, estas son de Barbie! ¡Ay, vean, qué padre! Estas son como reglas y son de Barbie, o bueno, no son como reglas, más bien, son reglas y son con tema de Barbie, son todas, son un montón. No sé cuántas vengan, viene... Una, dos, tres, cuatro, vienen como ocho más o menos. Y vean, son así, y trae una Barbie. Y son como de cartón grueso, están gruesesitas. O plástico, no sé qué será. Pero está súper bonita, tendrán de ser Barbie y luego así. ¡Qué hermoso! Ok, y viene también este, vean este qué bonito, es un... Es un esmalte para las uñas, vean, así como el que traigo yo. Es este, vean qué bonito, trae brillo, eso es moradito. Y vean, es en forma como de un color, es de la marca Crayola. Es morada con brillo. Vienen unas botellitas. Estas están bonitas porque sirven para meter cosas, este, así como glitter, pero también sirven como para hacer manualidades o para las muñecas o así. Y vienen varias. Vienen todas estas, son cuatro. Y cinco, seis, y siete. Vienen siete de esas, qué padre. Y en esta bolsita, se acaba de salir, se acaba de salir esto, pero viene brillo. Dice Petty Cake, vean, este, estos son brillos. Ni lo voy a abrir porque se me va a tirar todo. Pero vean, viene este brillo y es así súper delgadito. Y luego viene este, que también es súper, súper delgadito. Si alcanzan a ver, me refiero al delgadito porque hay brillo que es como más grueso. Ahorita os voy a mostrar. Y luego hay uno que es como parece como si fuera arena. Vean, viene este. Luego viene este. Ven qué bonito. Y viene este otro. Y estos son, vean, como diseños. Estos son como más grandes. Sí, a eso me refiero. O sea, es de diferente tamaño. Y estos en particular son como de, como les digo, son este, como polvito. Viene esto que es, te agujas. Vean, es un set y trae, todavía viene sellado. Y vean, trae agujas, trae botones, hilos, segurito. Este está padre como para cuando te vas de viaje, sí. Te puedes llevar esto. Y trae el case, o sea, trae todavía para llevar tu case. Y vean este. Este es Extra Fine Neon Blue Glitter. So, este también es brillo. Y este es súper, súper delgadito en azul. Súper, súper, este es como el tipo de arena como estos que les digo. A ver, viene otra botellita. Viene esto. Este es como para cuando están así cociendo porque no se piquen el dedo. Vean este. Este es de Palace of Westminster. Y viene otra más. Y este dice Home Sweet Home. Qué bonito. Y viene esto que es pintura blanca. Doodle Crate. Sí, esta es pintura blanca. Vean. Qué padre. Yay. Aquí vienen más. Más. Que les haya más cosas. Vienen unas bolsitas. Dice aquí que entre 200, pero no tienen abiertas. Pero bueno. Vienen bolsitas así, como estos, pero más grandes. Esto no sé qué es. La verdad no estoy segura que es esto. Y lo último que viene es este. Que viene siendo. Ah, me cambiaron la tapita de esta. Dice que a lo mejor no venía, pero sí. Ahí venía. Este, sí, un zipper. Este bolsito estuvo muy padre. Venían cosas muy, muy padres. Y pues, en esta ocasión, mi favorito tendría que ser. Yo creo que lo de Barbie. Me encantó esta. Me encantó esta. Pero creo que esta bolsita. Esta bolsita está muy padre porque. O sea, fue toda una sorpresa. Abrirle que trajera todo eso ahí adentro. Se me hizo muy padre. La verdad es que no me lo esperaba. Pero me gustó mucho la pintura esta. Porque necesitaba de esa. Las, estas de Barbie. Están padrísimas. Esta está padrísimo. Esta está padrísimo. Es que vinieron muchas cosas padres en esta ocasión. Pero bueno, mis hermosos. Espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, no dejes de suscribirse. Comentar, dar like. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.